Esta es la chatarrera de la delegación policial de Usulután. Aquí están guardados los vehículos que han sido decomisados por los agentes policiales. Pero lo que muchos no saben es que este lugar se ha convertido en la cuna predilecta de miles de zancudas, quienes a diario llegan a dejar miles de huevos, y por ende han sembrado el pánico en la comunidad Altos de Piedra, porque este lugar es considerado como el foco infeccioso número uno en todo el municipio de Usulután. Sí, hemos descubierto, pues gracias a lo que es la preocupación de la misma comunidad, pues nos habían denunciado sobre un foco infeccioso acá en la colonia Altos de Piedra, lo que es la chatarrera donde están todos los carros chocados, lo que es el departamento de Usulután. De hecho hicimos una actividad el día, la fase comunitaria de lo que es la tercera jornada contra el dengue, y sí, definitivamente al ver la inspección, pues descubrimos 850 depósitos ahí positivos a larva, a los cuales a todos se les dio tratamiento con lo que es la pizca de abate, y se fumigó no solo a la chatarrera, sino que también todo lo que es la comunidad. Los trabajos antivectoriales ya se realizaron, pero no son suficientes. Es por ello que ya se evalúa la posibilidad de cambiar de sector dicha chatarrera. Pero creemos que realmente no es esa la solución total del problema. Estamos teniendo ya reuniones con la gente de la PNC y la alcaldía para ver de qué manera se puede trasladar ese problema al otro local más adecuado. ¿Qué han dicho por parte de la policía? Estuvimos el día martes, la semana pasada reunidos, y hoy a las 2 de la tarde tenemos la otra reunión en la alcaldía con también la gente de la PNC y personal jurídico de la alcaldía y va a averiguar cuáles eran los trámites legales que hay que hacer para poder descargar algunos vehículos que están ahí que ya tienen hasta 10, 12 años y ya están hasta fuera del sistema ya. Solo la unidad de salud del municipio de Usurután reporta 23 casos de dengue confirmados y la mayoría son de personas que viven adyacentes a este predio policial que se ha convertido en el lugar de los zancudos homicidas en grados de tentativa. Cerramos la semana 40 con 110 casos ya de dengue, de los cuales se nos habían confirmado 23. Para esta semana, las últimas semanas, hemos aumentado lo que es la búsqueda. Hemos reportado en las últimas semanas 17 casos sospechosos, en la semana 39 a la semana 40, 12, pero solo nos habían confirmado uno en cada semana. Mientras los agentes policiales luchan en las calles contra criminales, han olvidado que en uno de sus predios se están creando otros homicidas silenciosos, esos que no pueden ser encarcelados, pero sí asesinados, antes que ellos den el tiro de gracia. Informó para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.